Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mí Porque el amor es el que va de mi vida Es el amor que manda Papá Elías, no quiero quedarme con mi mamá y con Rogelio No te preocupes, mi amor, te vienes conmigo ¿Te vienes, papá Elías? Sí, claro Ay, Alma, estoy harta De tus amenazas Me voy a mi casa No, Verónica Vuelta, ven No, hemos terminado de hablar Verónica, me voy a llevar a mi chaparra No te puedes llevar a la niña ¿Quieres ver cómo sí? Chetita, vamos Ay, vámonos, vámonos, rey Vamos a consentir a la vale, vente Ay, no puedes hacer eso Voy a levantar un acta Haz lo que quieras, Verónica Es mi hija Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué diablos quieres, eh? Decirme que Jesús no está solo Que lo amas Nada más quiero decirte que eres la persona más mezquina Y más sádica que he conocido Ay, Alma, ¿y tú? ¿Tú qué eres? ¿Una santa? ¿Una hermanita de la caridad? Cualquiera Es mejor que tú, Verónica Así, chismosita, ¿eh? Revolcarse con Jesús estando casada Te parece muy virtuoso Ay, ¿lo dices tú? ¿Que vives con Rogelio? No soportas que Jesús te haya rechazado Y si estoy con Jesús Es porque nosotros sí nos amamos Pues les va a durar muy poco el amor Porque me voy a encargar de refundir a Jesús en la cárcel Jesús es fuerte Y puede recuperarse de cualquier cosa Pero Valentina A ver, Valentina es mi hija Y tú te callas, ¿eh? Yo hago lo que quiero con ella Tú no eres nada de esa niña Soy su amiga, aunque no te parezca Ay, ay, ay Qué flojera me das Eres tan de flojera Qué horror, ¿eh? Ay, ya, ya, ¿eh? ¿Me vas a seguir jalando del brazo como verdulera de mercado? ¿Tú? ¿Hablándome de modales? Sí, sí Porque aún con tu carita de inocente que no rompe ningún plato No dejas de ser una metiche de quinta Un maldito esturbo en existencia, ¿eh? Y por supuesto, una cualquiera ¡Ah! Y eso fue por lo que le estás haciendo a Jesús De una niña inocente en su cumpleaños Oye, estúpida Suéltame, suéltame ya, desgraciada Esta palabra te va a mejorar a ti, Verónica Y lo peor del caso Es que crees que Rogelio es tu aliado Qué ingenua eres Y en cualquier momento te va a traicionar Si es que no lo hizo ya ¡Vete al infierno! Muy pronto también me voy a ocupar de ti Alma Montemayor ¿La licenciada Alma? Eh, salió, salió creo que al cumpleaños, Valentina Sí, 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 pero no, no debe tardar, ¿eh? No Pues, ¿qué les pasa, eh? Nada, aquí no, no está pasando nada, ¿no? Sí, claro, mamá Un beserito, serito Bueno, me voy a mi lugar Sí, cosita, pero necesitamos hablar Estuviste muy callada todo el camino Pues no sé muy bien de qué tenemos que hablar, Fernando Tenemos que hablar ¡Dash! Uy, ¿qué? Es que, es que pasó algo Cuando tú no estabas Bueno, ya, ¿qué pasó? Estuvo aquí ¡Lizcua! ¿Qué? Habló con la licenciada Alma Y Esco dijo que el licenciado Fernando tenía que saber la verdad Sí ¿Quién? Pues me dijo cómo se llama, señora, pero es muy raro Y no me acuerdo Es como brisa, prisma ¡Lizcua! Sí, esa, esa ¿Y qué quiere aquí? Pues hablar con usted ¿Cómo va eso? ¿Caminando, licenciado? ¿Y qué le digo? Dile que pase Ok ¿Qué querrá? O sea, a lo mejor viene a pedir una tregua ¿Por qué no lo aprecemos de una vez que se vaya a la ch... ¿A la ch... ¿No era la India? Sí Gracias, señorita Muchas gracias Que la luz esté contigo Ay, con permiso Qué linda Buenas tardes, Biscuit ¿Qué se te ofrece? Mi nombre es Discua Y quiero una explicación sobre este artículo Otra vez por aquí, señor García Pues, ¿qué quiere que le diga, licenciado? Aquí dice que incumplió la orden de una juez Sí, sí, licenciado Era el cumpleaños de mi hija ¿Qué iba a hacer? ¿Tenía que verla? A ver, señor García Así sea el cumpleaños o la fiesta de graduación Las órdenes de los jueces existen para que se obedezcan Ya lo sé A ver, mire ¿Se acuerda que la vez pasada todo el problema fue por mi hija? Sí, creo que sí Pues, según los análisis de ADN Valentina sí es mi hija O sea, que dese cuenta que vino su madre Y todo lo que le dijo fue mentira ¿Mmm? Pues sí, pero... Entienda que usted no puede acercarse a la menor Bueno, a ver ¿Qué quiere que le diga? ¿Que lo siento? No, no lo siento Era el cumpleaños de mi hija Y yo tenía que llevarle algo importante que me pidió Y sí, ya sé Hice mal Desobedecí la orden de la jueza Ay Pero no podía fallarle a mi hija Un padre no le falla a su hija ¿Cómo? ¿Cómo crees que voy a hacer yo algo así? Usted no creo capaz de eso y mucho más, licenciado ¿Y quién te dio esto? La licenciada Alma Pero no importa quién me lo dio Sino lo que usted hizo conmigo Bueno, ya, ya, lo hecho, esto está, ¿no? Lo hecho, esto está Ahora, lo más importante Es que, como estoy viendo No me hiciste caso de lo que hablamos El día de la boda de mi hermano ¿Verdad, Cantú? Absolutamente ¿Eh? ¿Por qué quiere alejarme de Fernando, licenciado? Ahora porque ya es un hombre casado Y antes porque eras una fanática Que le estabas lavando el cerebro a mi hermano Yo solamente lo estaba conduciendo Por el camino de la luz, licenciado Usted también lo debería de seguir Para enderezar su camino Ah, sí, 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 sí Y usted también A ver si se le quita los chistos Odio a los fanáticos que siguen una secta Y tú estabas envenenando a mi hermano Con puras tonterías Quitándole la libertad Discuad Discuad Discuad, licenciado Discuad, ¿qué es eso? ¿Habla de libertad? Pero si usted lo tiene completamente controlado Pisándolo El problema es que conmigo Usted estaba perdiendo el control Pues estás un poco atrasado con la información, biscuad Eh, yo ya no tengo el más remoto control sobre mi hermano Porque él ahora es feliz Feliz Es muy, muy feliz al lado de Sushi Que no es otra fanática como tú Es un poquito feita Sí, sí, está feita pues, pero Pero es inteligente Y lo ama Yo también lo amo Pues llegaste tarde Qué pena Ahora sí, por favor Lárgate de mi casa Y no vuelvas Vamos a darle su lechita a la bebé Para que ya no esté triste, ¿eh? Ahora Gracias, abuelita De nada, mi reina Gracias, chatita Toma, mi amor Chaparra Todo va a salir bien Papá Elías Yo ya no quiero ir a la casa de Rogelio No quiero estar con mi mamá Ah Ahorita ni te preocupes por eso, huerca Estás aquí con nosotros Sí, yo te quiero mucho, muñequita Papá Elías ¿Me puedo quedar contigo hoy en la noche? Sí, sí, claro Por supuesto, mi chaparra Pero nada más que en la casa ya no está tu recámara Pero aquí en la casa de Jesús Está tu recámara de las maripositas, hija Sí La que me pintó un papi Donde me contaba mi cuento favorito Claro Lo importante es que estamos aquí contigo, hija Además, que te queremos muchísimo Papá Elías ¿Me juras que no van a meter a la cárcel a mi papá Jesús? Es que miren Con todo respeto Esa orden es absurda, licenciado Podrá ser absurda, ilógica y todo lo que usted quiera, señor García Pero es una orden judicial y hay que acatarla Ya sabe lo que dicen La justicia es ciega De manera que voy a tener que mantenerlo arrestado Por desacato a una orden A ver, a ver, a ver, espérame Estoy esperando a mi abogado Sí, tiene derecho a la asistencia de su abogado Pero de todas maneras Lo voy a mandar a los separos por 48 horas Así que la licenciada Alma estuvo 20 minutos con Discoa Más o menos Y luego salieron de la oficina de la licenciada Sí, seguían hablando Fue cuando le dijo lo de la verdad Y la licenciada se fue ¿Qué vas a hacer, Sochi? Háblale a la licenciada Se supone que éramos amigas Seguro no ha podido hablar contigo, Sochi Sochi ¿Sochi? Licenciada ¿Por qué no me dijo que Discoa vino? Sochi, ahorita no puedo hablar contigo, ¿sí? Perdóname, pero detuvieron a Jesús ¿Qué? ¿Qué? Sí, necesito que te hagas cargo de la oficina, por favor Habla con Cárdenas, ¿sí? Y luego hablamos de Discoa Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Y por qué tienes esa cara? Sochi, habla Detuvieron a Jesús ¿Qué? Língale Te vas a quedar aquí conmigo, ¿verdad, papá Elías? Sí, claro, mi amor Uy, tu mamá Dime, Verónica ¿Cómo que dime? La niña ya tendría que estar aquí Lo siento, se va a quedar conmigo ¿Qué? Ay, por supuesto que no Verónica, no quiero discutir La chaparra va a pasar la noche conmigo Adiós No me cuelgues Elías El idiota me colgó Ya, ya Tranquila, Verónica No te enojes Mejor hay que celebrar ¿Y qué vamos a celebrar? ¡Lomitila! ¡Lomitila! Vamos a celebrar el placer De haber visto al secretario detenido Me encanta la idea Retírate la mentira Sí, señor, con permiso ¡Lomitila! 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 Porque el amor es el que manda Que te hace que no pierdas la esperanza Porque el amor no lo puede Y aunque se ve el que le encuentro En contra que nega el deseo Y en mi vivir Es el amor quien manda ¡Lomitila! 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 ¡Suscríbete al canal!